Jorge Aldonay confirma el fin de su relación con Scarlett Labra. Un año de relación, dos perros comprados y un tatuaje que ahora no sé cómo cresta se van a borrar porque se lo tatuaron ambos dos. ¿Y qué tatuaje fue? El símbolo del ojo de Gran Hermano. ¿En dónde? Aquí en el bracito. En el brazo. Finalmente la relación llegó hasta acá, así lo confirmó. Mismo Jorge Aldonay, después de que los cibernautas en Twitter se dieran cuenta que ambos se habían dejado de seguir de un momento a otro en Instagram. Miren lo que dicen en redes sociales el señor Jorge Aldonay. Esta es su cuenta de Twitter. Dice, fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir. El problema está en que ellos lo hacen en el react juntos, si no me equivoco. Yo tengo que pararte un poquito, porque hablando de redes sociales, Hugo Valencia acaba de mandar una información, la cual se subió a redes sociales, que es de alto impacto, Hugo. De alto impacto. No sé si arriba... ¡Oh! ¿Qué pasó? No, que interrumpa, porque yo no sé qué vamos a hablar de este quiebre. Yo no tenía que hacer. De Jorge con Scar, pero hablando del gran hermano, me parece que lo que ocurrió el día de hoy es de las cosas más fuertes que a mí me ha tocado leer en relación a una conductora por su desempeño en un programa. Larry Mow, que me imagino que usted más de alguna vez lo ha leído en el diario Las Últimas Noticias, conocidísimo y muy valorado crítico de televisión, publicó lo siguiente en relación a Diana Boloco y su desempeño en Gran Hermano 2. Puntualmente, después de cómo manejó la pelea entre Yuyunís y Michelle Carvalho ayer en la noche. Esta es la cuenta oficial de Larry Mow y dice así. No quería llegar a este límite, pero me veo en la obligación, a vida cuenta del pésimo desempeño de Diana Boloco como conductora de Gran Hermano Chile, de quitarle el Larry Mow Awards que le entregué el 2020, correspondiente a la mejor conductora de ese año. Esto es fuerte, fuerte. Háblenla en el tiro con Diana, llémenla, Whatsapp. Nunca en la historia de esta premiación en donde el señor Larry Mow valora y felicita a los mejores del año en distintas materias, él le había arrebatado este galardón a algún famoso. Galardón que él entrega, ¿eh? Galardón que él entrega. Un reconocimiento que él hace a los mejores de los mejores. Mira, si nos vamos a poner como... Y el 2020, perdón, le había entregado a la Diana el título como la mejor animadora y conductora de televisión. Precedente en este minuto, porque la verdad que nunca lo había hecho antes. Sí, pero vamos a ser un poco consecuentes también con el tema porque sí que es cierto que Larry Mow siempre tiene una crítica, una mirada cuanto menos ácida y bien incisiva sobre muchos temas. No ha abandonado a Repening y ahora de repente lleva desde el primer día contra Diana Boloco, pero de verdad. De hecho, todos los días él hace como un apunte en otro tuit, que a lo mejor también lo tenemos porque es el siguiente a este, en el que él hace como una llegada de Diana Boloco a su casa y lo que habla con Cristian. Y lo que le dice y cómo se lo dice. Y fíjate que después del que tú acabas de leer, según Larry Mow, cuando Diana llega a su casa, le pregunta a Cristian, ¿cómo te fue? Y Diana supuestamente le responde, súper bien. Michelle denunció que Yuyunis habló de su salud mental, pero me pareció más trascendental el tema de la crema que le sacan. Maté con mi look de jíbara con mangas XL de mosquetero. Y Larry Mow me quitó el premio Altazor. Sí, ese, ese creo era. O sea, es siempre una especie como de, cuando pilla a un personaje y no le gusta, le da como bonbon fiesta. Ya, pero espérate Manu, dame un segundo. Tengo mucha razón, está bien. Pero Manu, ¿tú crees que, hablando sinceramente, nosotros hemos tratado de llevar este tema con altura de mira? O sea, cuando estuvo Pincos ya acá, nosotros íbamos a indagar en Diana Boloco, pero bueno, la conversación se fue un poquito para otro lado. ¿Tú crees que lo que está haciendo Larry Mow hoy en día es algo que no se merecería a Diana Boloco por el pésimo desempeño que ha tenido como conductora? Yo creo, sinceramente, que me parece un poco excesivo. Yo he visto a Diana Boloco en otras circunstancias mejor, pero tampoco creo que sea esta la forma de, yo, de mi humilde opinión, de criticarla por su desempeño que tampoco me parece tan cariño. ¿A ti te parece que ella lo ha hecho bien? Yo no creo que la haya hecho perfecto. Sí que me gustaría otro tipo de animación, a mí particularmente, pero tampoco creo que la haya hecho mal. Yo no te pregunté si ella lo ha hecho perfecto, porque la percepción, de verdad, son muy pocos los que no logran y si es que existe, gracias a Diana. Pero por eso te estoy diciendo que para mi punto de vista, que es lo que estás preguntando, digo, me gustaría verla. Porque cuando tú me arreglas la pregunta, entrega una respuesta que pareciera más satisfactoria, pero yo te pregunto, ¿te parece que lo ha hecho bien? ¿Sí o no? A mí me gustaría que lo hiciera de otra manera, pero lo que ha hecho no lo ha hecho mal. Manu, ¿ustedes entienden cuando se le dice sí o no? Ustedes entienden que pelar y criticar a los demás es muy fácil y en un momento dado hay que saber lo que ocurre en ese set y con Diana Boloco para saber la presión que hay sobre el programa, la audiencia que hay para el programa, los concursantes que están dentro, que le tienen cero respeto. Y eso se le puede decir hasta a la propia Diana. Sí, tiene razón, Manu. Y esto para que quede claro y para que no se sienta, porque aquí a todos nos cae el riesgo de Diana y todo nos parece, a mí me parece una buena conductora. Sí, la he dicho. Pero yo creo que en el Gran Hermano y no solo en este, Diana no ha estado a su propia altura, sin ni siquiera compararla con nadie más. A su propia altura, a lo que ella ha hecho en otro formato, ella no ha estado a su propia altura. Ha cometido errores uno tras otro que me parecen garrafales. Y se le ve muy insegura a Hugo. Inclusive a ratos con falta de respeto. Y lo digo con suma tranquilidad porque uno puede entender que uno se equivoque. Pero el otro día a la gitana, que se llama Linda, le dijo Perla. Sí. Destruyes a un participante con el centro de la casa. Yo creo que ella no hizo ningún acento más que decirle, perdón, perdón, quería decir Linda, me parece que eso, demórate dos minutitos más y pídele las disculpas que corresponden porque me parece una falta de respeto. Es como que el profesor del curso no se sepa el nombre de sus alumnos. Sí, obvio. Bien. Eso es solo un ejemplo. Y lo que Larry escribió acá, la verdad, chiquillo, y aquí me parece que más que el crítico de televisión, que es Larry, más que tú, más que la Claudia, la Adriana, Pablo, yo o cualquier panelista farándula, el principal juez es el público. Y lo que Larry escribe ahí a su manera, más duro o menos duro, no dista mucho de lo que la gente ha dicho en redes sociales. ¿Pero vosotros creéis en serio que la animación de Diana Boloco es el determinante que al programa le esté yendo mal? No, no, obviamente que no. ¿Vosotros creéis que en un momento dado, yo soy de los que, en esta ocasión, yo soy de los que lo pienso, ¿eh? Diana Boloco debería tener otro tipo de animación porque a mí me gustaría que fuera más taxativa, más dura, más estricta y a lo mejor no tan tía buena onda? No, no necesariamente eso. Bueno, yo creo que sí. Pero al igual que Larry de manera sarcástica establece que hay acentos que Diana pone en donde quizás otros podrían haberlo puesto en otro lugar, como por ejemplo la salud mental y no el robo de una crema, yo estoy de acuerdo con eso. Sobre todo si hablamos no de una conductora cualquiera. Habría que saber, eso te iba a decir, habría que saber lo que pasa en la sala de edición. ¿Y qué pasa si en la sala de dirección necesitaba el asunto de la crema para poder involucrar al Sebastián? Adri, como no lo sabemos, como no lo sabemos y no tenemos la certeza, yo lo que tengo que juzgar y de lo que tengo que opinar es de lo que veo en pantalla. Lamentablemente yo creo que ahí tiene mucho que ver dirección. Yo creo que aquí todos tenemos un poco de razón. Manu tiene su razón, Adriana, con respecto al sono, que cuando en el switch te dirigen o corrigen o piden esto, todos tenemos razón. Pero yo creo, yo estoy con Hugo en el sentido de que Larry Mow también es una representación de la gente. Larry Mow pasa todo el día metido en Twitter, entonces tiene el pulso perfecto para ver qué es lo que opina la gente, qué es lo que siente la gente y qué es lo que le está pasando a la gente con la animación de Diana, de JC, con la participación de la Michelle, de la Yoyunifuna Navas. Entonces, en base a toda esa información que recopila durante todo el día, él hace este comentario y que me parece súper atingente porque Diana Bolocó es una muy buena conductora, a mí me encanta su naturalidad, su espontaneidad, pero Diana Bolocó no lo viene haciendo mal desde hace un mes, desde que partió el reality, lo viene haciendo mal desde hace un año atrás. O sea, recuerden que estando acompañada con Julio César Rodríguez, era peor porque se veía aún mucho más disminuida al lado de él. O sea, las críticas eran descarnadas cuando estaba JC. ¿Pero por qué era la única que hacía caso? ¿Qué pasaba con la Diana? ¿La molestaban? Oye, a la Diana le entregan alguna pauta. La Diana sabe los nombres de los personajes, sabe las polémicas y los conflictos que están pasando. Pablo. Me acuerdo que Diana incluso, o no sé si fue Diana o nosotros mismos, otro programa, dimos la información, o se dio la información de que a todos los conductores, bueno, a JC y a Diana, durante la pauta de la noche le entregan un brief de las mayores polémicas, de lo que pasó, del resumen. Y aún así, a Diana se le escapan muchos detalles. Y claro, entiendo lo que tú dices, que está la presión del rating, que no le está yendo bien, que la producción, que el switch y todo. Para nosotros esos temas lo entendemos y tenemos quizás cierta información. Pero para los cabros chicos que están viendo en el reality, no tienen idea y tampoco les interesa lo que pasa dentro del reality. O sea, dentro de la producción, a ellos les interesa el producto final y ver a una animadora que sea rápida, proactiva, que se haga respetar, que sea contestataria y que tenga el control de su programa. Y perdón lo que yo diga. Y no lo tiene. No puede ser, no puede ser que el público sepa más que el control. No puede ser. Y ella además lo ha hecho explícito. Dice, muchas veces ustedes saben más que nosotros. Eso no puede ser. Porque es lo mismo que el día de mañana, yo como que acá, como periodista, como vinólogo, el público me tenga que estar diciendo a mí las cosas y esa es mi pega. Obvio. Es por lo que me pagan. La copucha la trae uno. Por estar encima. O sea, yo, perdón, yo hago este programa, estoy haciendo acá. ¿Y qué pasa? Tengo que en la mañana levantarme temprano, a leer los diarios para hacer el matinal y después llego al mediodía y me tengo que ver por YouTube el Gran Hermano y me tengo que ver el reality del 13 y tengo que ver lo que hablan en los otros paneles de farándula. Y esa es mi pega, si eso me dedico. Y no puedo llegar a decir acá como, señora, si yo me equivoco, usted sabe más que yo. Por eso te digo, y por eso a tu pregunta, y con esto yo creo que además es una forma también de avanzar, yo te dije que a mí me gustaría ver otro tipo de animación que no he visto porque creo que Diana lo puede hacer. Voy a poner aquí. Pero tampoco me parece que sea como para, de verdad, criba absoluta contra muchas cosas que ocurren en el reality y que yo creo que no son culpa de Diana Boloco. Pero ¿sabes qué? Si al final le estás echando culpa hasta la línea editorial del programa porque que ella se pare en una crema o no, a mí me da la sensación que es porque, de verdad, desde aquí están hilvanando la historia. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Y Diana no tiene la decisión. Yo creo que no lo puede hacer. Por eso te lo digo, Manu, yo respeto mucho tus opiniones, pero yo creo que acá eligieron a una conductora que no puede, no está a la altura del rol que en el fondo... Exactamente. No es que lo pueda hacer. No es. Ella tiene un estilo y no es culpa de ella. Claro. No es culpa de ella. O sea, alguien le ofreció este proyecto por un contrato en el canal, no sé cómo habrán sido, ya estaba estipulado, qué sé yo, no sé, pero se lo ofrecieron, lo tomó y no está a la altura. Simplemente no es que ella sea mala, no está a la altura para este proyecto, para este, en el fondo, formato de programa. Simplemente es eso. Ahora, piensa que ella ha venido de un formato, efectivamente, en los realities de Canal 13, en el que ella hacía unas presentaciones, unas interacciones quizás más acotadas o más buena onda. Este es un reality muy distinto. Y, de verdad, yo no es que sea venda consejos, pero, sinceramente, Chilevisión creo que perdieron la oportunidad de tener a la única que hubiese dado con las piedras justas para colocarlas en la muralla perfecta, que era Fran García Huidobro. Las cosas hubieran sido bastante distintas. Pero estábamos hablando, precisamente, de los romances, de la gente que, en un momento dado, se enamora dentro de un reality y después descubre que la vida, cuanto menos, es bien distinta. Y Jorge Aldonay nos confirmó el fin de su relación con Scarlett Labra.